de la Universidad de México. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México el día la maestra Linda Balcazar. Ella es coordinadora de difusión y educación del Jardín Botánico de la UNAM. Seguramente usted ha tenido la oportunidad de conocerlo. La verdad es impresionante y ya nos viene a hablar en principio del décimo aniversario del Día Nacional de los Jardines Botánicos. Maestra, qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias, buenos días. Y que nos habla de la importancia no solamente de ese tipo de celebraciones, sino de tener, de contar con jardines botánicos, como este de la UNAM, que es todo un ejemplo. Claro que sí, pues buenos días a todos. El Jardín Botánico de la UNAM, no sé si todo mundo lo conoce, pero es un espacio maravilloso. Los jardines somos museos vivos donde conservamos una gran cantidad de plantas en alguna categoría de riesgo. Eso puede ser en peligro de extinción, amenazadas, pero que son parte de nuestra riqueza vegetal, parte de lo que sería nuestra diversidad de plantas que tiene México, uno de los países más megadiversos en el mundo. Uno de los eslogans de este justamente evento es los jardines botánicos, arcas de noé para la conservación vegetal. ¿Qué va a contener este evento? Pues maravilloso, contrario a lo que todo mundo pensaría de que en el arca de noé solamente subieron animales, pues nosotros como jardines botánicos estamos encargados de conservar entonces la diversidad vegetal. Este eslogan de los jardines botánicos somos un arca de noé, quiere decir que dentro de los jardines botánicos lo que estamos haciendo es conservando las plantas que tenemos en México para las generaciones futuras. Ahora sabemos que se hace mucho esfuerzo, maestra, por preservar estas especies de plantas que forman parte de la naturaleza de este país, pero también me gustaría preguntarle, ¿hemos perdido muchas especies? Hemos perdido muchas especies, normalmente se dice que dentro de nuestra diversidad vegetal tenemos entre 24 y 30 mil especies en nuestro país, en la norma oficial mexicana ahorita registradas más de 980 especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo, a lo mejor cuando uno habla de miles piensa que 980 son pocas, pero realmente cuando perdemos una especie hay muchas otras especies asociadas y se calcula que de cada especie que se pierde 20 más estén asociadas a ella, entonces sí hemos perdido, pero no todo está perdido. Claro, claro, y justamente pues para no seguir perdiendo especies es importante hacer este tipo de eventos y que sobre todo asistamos, van a haber demostraciones, talleres, conferencias, videos, exposiciones, cuéntenos un poquito de cómo va a estar conformado el programa. Bueno, en esta celebración que es realmente una verbena botánica, es una fiesta para el público, el personal académico prepara estas mismas demostraciones educativas, exposiciones, con la idea de que la gente conozca la importancia de su jardín, porque finalmente es un jardín botánico nacional para el público y dentro de estas actividades hemos generado actividades infantiles porque pensamos que toda la población debe de aprender de una manera divertida, ¿sí? La ciencia debe ser no sufrida, sino divertida y enseñada de manera sencilla para todos, entonces tenemos muchas exposiciones, tenemos demostraciones educativas donde se exponen los últimos avances de la ciencia, pero para el público, para que la gente vea realmente hacer ciencia, a mí en qué me beneficia, creo que eso es una cosa muy importante y actualmente en este día de mañana vamos a tener más de 50 actividades, incluyendo una muestra gastronómica sobre productos del maíz, vamos a tener actividades para los adultos mayores para que conozcan sobre sus plantas medicinales, por ejemplo, vamos a tener las colecciones de plantas vivas, tenemos en el jardín cerca de 15 colecciones entre cactáceas, agaves, orquídeas, plantas medicinales, que la gente va a poder recorrer de la mano del especialista, es muy bonito, muy divertido y sobre todo el jardín botánico es un oasis en la Ciudad de México, ¿sí? ¿A partir de qué hora y hasta cuándo, maestra, estas actividades? Esta celebración la hacemos de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, estamos esperando unas 5 mil o 7 mil personas entre este ratito y si se puede más, muy bienvenidas. Estamos desde las 10 de la mañana. Desde las 10, sí. De todas formas pueden consultarlo en la página de internet www.díadejardinesbotánicos.unam.mx para poder tener acceso a toda esta información. A todo el programa. Ahí en el programa hay una, están desglosadas cada una de las actividades para que la gente pueda programarse bien, más de 50 simultáneas. Creo que hay actividad para todos y sería muy bueno que vieran el programa para que puedan organizarse. Maestra, a mí me gustaría que también nos hablara de lo que ha sido este jardín botánico de la UNAM, que como decíamos en un principio, es un ejemplo de conservación de nuestras especies de plantas y vegetales. Claro que sí. El jardín botánico es el jardín botánico más importante de México. Tiene el carácter del jardín botánico nacional por el tipo de colecciones que nosotros tenemos dentro de nuestro, en el país hay más de 40 jardines botánicos, casi un jardín botánico en cada estado, ¿sí? Pero es el jardín botánico de la UNAM el que ha desarrollado muchas técnicas de conservación para, sobre todo para especies en peligro de extinción. Y nuestro mayor proyecto donde se está ahorita gestando ya toda esta experiencia, está en algo que hemos creado a partir del año 2013, que es el centro de adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción. En ese sentido, fíjese que yo le quería preguntar, ¿y cómo está nuestro agave, no? Porque ahora sabemos que tenemos, pues, una gran producción, por ejemplo, de bebidas como el tequila, como el mezcal. Debe ser un reto también para los que les, o los que les preocupa conservar estas especies, ¿no? Claro que sí, incluso ahorita dentro de los agaves, si van mañana al jardín botánico, tenemos la colección nacional de agaves. Ahí van a poder platicar con el especialista en agaves. Estamos trabajando, sí, con algunos productores, ellos están viendo sobre todo toda esta problemática del agave tequilana que en algún momento tuvimos. Pero también hay otras opciones, como bien comentaba, sobre el mezcal, que también se produce a través de un agave y que se están buscando diferentes especies. Hay más de 50 especies mexicanas de agave de las que se puede obtener el mezcal también, ¿no? Claro. ¿Y qué otras especies son exclusivamente mexicanas? Uy, tenemos muchísimas, pero ojalá que puedan ir. Mañana hay especies emblemáticas, hermosas, como, por ejemplo, las patas de elefante. Hay algunas patas de elefante que son solamente especies mexicanas. Tenemos aquí las, por ejemplo, las crasuláceas, no sé si las ubican, esas plantas que son, que comúnmente les dicen orejas de burro, conchitas, ¿sí? Que así es como las conoce el público, para no hablarles de nombres científicos, que normalmente son grupos muy interesantes para México. Pero también tenemos algunas especies como mamilaria sanangelesis, que son especies endémicas solamente de un lugar como el pedregal de San Ángel, que se encuentra en alguna categoría de riesgo y que nosotros ahorita ya las estamos propagando. A ver, maestra, díganos, ¿cómo le podemos hacer nosotros? Porque estamos hablando de un jardín botánico, pero ¿qué podemos hacer como habitantes de este país para poder preservar nuestras plantas, nuestras plantas tradicionales? Nuestras plantas tradicionales, casi todas las plantas que tenemos en México, vale la pena conservarlas, ¿sí? Cada una es especial, es muy característica, pero ahorita que les comentaba lo del programa de adopción, estamos haciendo toda esta red donde la gente puede ir al jardín botánico, adoptar una planta mexicana que se encuentre en alguna categoría de riesgo y cuidarla como una parte del patrimonio nacional, ¿sí? Este programa es muy bonito, en la actualidad tenemos desde hace un año más de 8 mil especies adoptadas, más de 8 mil plantas adoptadas y ya más de 6 mil padres adoptivos, incluyendo niños a partir de 6 años. Una muy bonita educación, ¿qué hay que hacer para adoptar uno? ¿Hay que ir o a dónde hay que hablar? Hay que ir al jardín botánico, esa es una de las que les pedimos, vayan al centro de adopción para que las conozcan, pero aún así, cualquier persona puede conservar una planta en su casa. Si cada uno de nosotros, la planta que querramos tener, la podemos conservar en nuestro hogar, estamos contribuyendo a que disminuye el calentamiento global, a que haya más oxígeno en el país. ¿Y qué opina de los jardines que se están colocando ahora en edificios, estos jardines ya sean los verticales o los jardines de pared? ¿Cuál es su opinión? Pues es una muy buena opción siempre y cuando se haga bien, ¿sí? Que se utilicen las plantas adecuadas, sobre todo que sean plantas escogidas para las condiciones de la Ciudad de México, ¿sí? Porque creo que ahí es donde está el éxito del programa. Las plantas necesitan que se rieguen, necesitan cuidado, no solamente necesitamos ponerlas en las paredes y olvidarnos de ellas, si son plantas que pueden resistir las condiciones de la Ciudad de México, la temperatura, la humedad, incluyendo que pocas veces podamos estar muy al pendiente de ellas, van a ser plantas exitosas. Y podrían ser una gran opción porque los edificios se podrían convertir en pequeñas islas verdes. Algo es algo más. No, cualquier cosa, cualquier esfuerzo vale la pena. Muy bien, maestra Linda Balcázar, muchísimas gracias por estar en México el día y compartirnos esta importante experiencia. Muchas gracias por invitarme y los esperamos mañana. Claro que sí, vamos a estar. Muchísimas gracias.